Así es, efectivamente mañana celebraremos el día 3 de mayo, el día de la Cruz, con una peregrinación hacia la Cruz del Cerro de Betaña y luego de la peregrinación una misa que está prevista a las 4 de la tarde. Aprovecho esta invitación y aprovecho la presencia de ustedes para invitar a toda la gente que quiera a congregarse a las 2 de la tarde en las puertas de la iglesia de Betaña, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, para que de ahí saliera en peregrinación hacia el Cerro de la Cruz que está en Betaña. Pedir por la paz, por la familia, para que cesen las guerras en el mundo y sobre todo rezar una misa allí a los pies del cerro a las 4 de la tarde. Así que todos los que puedan quedan cordialmente invitados. O sea, ¿cuánto demoran en llegar hacia la Cruz? Unos 45 minutos, no es muy lejos, pero es para compartir también con la gente que pueda. Si bien el horario es un poco temprano, pero hay gente que puede participar de votos y es como algo que la gente de Betaña, de la localidad de Betaña pedía. Entonces se está dando esta oportunidad para que, bueno, sea también de interés general y de interés del municipio esta actividad religiosa, esta actividad donde podemos manifestar nuestra fe hacia la Cruz, a la Cruz de Jesucristo, por supuesto. ¿Algo más para informarnos? Sobre todo eso, y bueno, luego ya estamos en novena de la Virgen de Luján y la novena de la Virgen de Fátima que dará inicio este jueves 4 a las 19 y 30 en la capilla de Nuestra Señora de Fátima del barrio Joaquín Rueda. Están todos cordialmente invitados y también con la fiesta de la novena de la Virgen de Luján se está rezando la novena en distintas casas de familias del barrio Luján. Gracias por ver el video.